Salín, conectando con Pasegnic, este es para Alberto Oliveira, Oliveira otra vez para Pasegnic, el tiro de media distancia de Pasegnic, solamente a Chema González, peleándose el rebote, Roland Smith a la carrera, sigue Roland Smith, el balón arriba, y el mate de Ian O'Leary, el contragolpe de Fouel Labrada, con la asistencia de Roland Smith, y Ian O'Leary haciendo valer su potencia para machacar el aro.